La llegada de septiembre ha traído consigo el aumento de la venta de los productos escolares. Pues ha llegado la vuelta al cole. ¡Te muervo! ¡Oh, no! ¡Las pilas! Libros, estuches, cuadernos... Todo esto significa que el verano ya ha acabado. ¡No se calla! ¡No se calla! ¡No me digas que ya se acaba el verano! ¡Cambia de canal! ¡Cambia de canal! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Y el día... Y ese alcohol me da resaca, aca. Y por las mañanas, foto, foto, tú me embriagas y me encanta, a-a. Y por eso estamos así. ¡Ey, majo! Póngame cubata, que a mí me gusta. Uno para que yo beba y seduzca. Encoja el puntillo, solo el puntillo. ¡Eh! ¡Ey, majo! Póngame cubata, que a mí me gusta. Uno para que yo beba y seduzca. Encoja el puntillo, solo el puntillo. Y así la fiesta va acabando. Y dejamos de embriagas y dejamos de embriagas y dejamos de embriagas. ¡Eh! 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 ¡Eh!